Buenas pues hoy os traigo otro final de partida como veis estamos jugando con 8 guerreros del orden y esto va a ser gg porque estamos arrasando y como veis tenemos el amor de kaiser guerrero del orden y tenemos también al boliviar guerrero como veis todo es fácil estamos arrasando buenas noob que tal pues ya simplemente estoy roleando para ver si encuentro el garen al 2 pero si pusiéramos la riven al 3 pues pero yo creo que mejorar esto ya es imposible en todo caso quitar soraka soraka es que tampoco es vale esta riven si me la voy a quedar vale en principio a este lo deberíamos echar vale nos echamos ah y hay otro garen pondremos garen al 2 si me lo dejan y otro guerrero del orden hostia quitar a soraka y meter esto aunque el garen me lo han quitado así que si me dejan el guerrero del orden no me lo quitaron yo creo que el shoying la karma para que tire las ultimas mas rapido no mira esto guerrero del orden podría haber metido una kindred aquí osea haber metido una kindred aquí pero no me han quitado el guerrero del orden otra riven otra riven y un grager y un grager faltan 2 riven y un garen al vladimir este es duro de matar eh pero son 8 guerrero del orden tío esta muy fuerte esto sobre todo karma karma esta muy fuerte quien es el top daño karma 8600 riven 3000 buscamos vale vale eso son 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 signa son El 3S me ha enganchado a la carne Pero bueno, aún así creo que gano La popi es a lo que aguanta Nadie puede aguantarme Eso es free elo esto Es que mira Estoy en 68 de vida Y el siguiente en 34 Está jugando el Vladimir este Pero yo le pego una paliza Al Vladimir este Por muy roto que esté Vale, ya estamos en top 4 Voy a aguantar a después Oh, restaurador Se lo voy a poner al Mordekaiser Creo O al Garen No, yo creo que a Mordekaiser Y va a ser Mordekaiser Va a ser matadragones legendarios Guerrero del Orden Y restaurador Vale, y ahora Tengo que buscar dos Riven y un Garen Vale, una Soraka tampoco viene mal Voli tampoco viene mal Ahora Kaiser no Garen Garen al 2 Buah, me han saltado en la Karma Me han saltado en la Karma Aún así es que Aún así esto Buah 12.000 de daño El Garen Qué brutalidad el Garen A ver Qué me interesa por aquí Un Miko va a hacer la Riven al 3 Necesitaría una Riven Una Riven Ah, no la gana Vale, este Vamos a cambiar eso de City Ya está Es que el Vladimir se encuentra con mi Mordekaiser Y lo destroza Vamos Es que lo destroza Pues otro menos ¿Quién queda? Este que está en racha Ah, una Riven, tío Ha sido una Riven Aquí está Se acerca el amanecer Los disidentes se han olvidado Ahora que ven al 3 ¿Qué es lo que os pasa, gente? ¿Qué es lo que os tengo que decir? Los estoy leyendo Os pasa que estoy grabando el vídeo Pero los estoy leyendo Pero no sé de qué estáis hablando Esto es GG Te queda un combate más, chaval ¿Cuál es la diferencia entre Top Chat y Chat en vivo? De Super Chat y Top Chat A ver si os aclaráis Me habéis preguntado dos cosas distintas No sé ni qué coger Un arco Un arco Aquí le doy un arco Solar Garing Ahora demostramos nuestro valor Ve aquí la furia de un dios ¿Cuál es la diferencia entre Top Chat y Chat en vivo? No tengo ni idea ¿Por qué hay dos chats? No hay dos chats Supongo que uno serán los El Top Chat Supongo que serán los Las donaciones que se hacen a través del Super Chat El Top Chat será el que más ha donado Y el chat en vivo es donde estáis escribiendo Supongo que será eso Si no ahora lo buscamos Y vemos cuál es la diferencia Bueno, chaval GG Pues gente Ocho guerros del orden Rotísimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!